Pensé que se había puesto de acuerdo entre los capitanes, pero creo que no. ¿Cuál es el reclamo, Omar? Que la regla es que uno antes de partir puede acomodar los cubos para que sea lo más recto posible, pero no puedes acomodarlos en el trayecto como lo hizo el señor Cardoso. Porque esa es la dificultad de la prueba, ¿no? Tú vas jalando, los cubos se van moviendo y la torre se puede caer. Pero si cada que yo jalo voy a acomodarlo, no se va a caer nunca. Antes de continuar con el reclamo y hacerlo largo, se marcó la regla de no poder acomodarlo la mitad de camino. ¿No? Quiero que me digan sí o no. Sí. Eh, perdón. Mario, me está diciendo que sí. El productor de juegos en el corte me ha dicho a mí claramente que lo marcó. A ver, quiero. He estado con el productor de juegos en el corte. He estado con Mario, he estado con Ignacio, que también está escuchando. Y la regla que se marcó y salió de las palabras de Coco Bellán fue que la torre se pueda armar al comienzo de la estructura. O sea, cuando recién vas a jalar. Pero se especificó que no se puede arreglar a la mitad. A ver. Pero no digas que sí cuando no lo hacen. Solo, solo... Escúchame, acortemos esto porque yo no quiero competir. Coco, solamente para saber. No, no, mentiroso. Si le han dicho que corte comercial, me lo han dicho. A ver, Patricio, yo acabo de estar hablando con él también. No estoy diciendo que algo mentiroso. A ver, Coco, se marcó que al inicio le puede acomodar, pero no a mitad de camino. No. Eso no se marcó, está diciendo. Bueno, a partir de ahora lo marcamos entonces. Porque como siempre decimos, si no se marcó no es regla. Es lo que siempre decimos. Mati, por favor, entonces explícame una cosa. Porque dijeron que tiene que llevar los cubitos con una sola mano. Si cae, arregla solo con una mano. Ahí la persona, acá cuando arma la torre completa puede ser dos. Pero si vuelve a caer, arma solo con una mano. Explícame eso. Con una sola mano siempre. Puedo decir dos cosas. ¿Por qué no lo hacemos más fácil y le preguntamos al productor de juegos cómo era la regla? Y segundo, Pato, tú no hables de lo que pasó en el ensayo porque tú estabas amurrado en una esquina con tu celular, engreído, sin escuchar lo que pasaba. Así que mejor preguntémosle al productor de juegos. Y si quieres también le preguntamos lo que estoy diciendo. Porque tú paras con tu flaca abrazado en una esquina y nunca escuchas nada. Después vas a los 7 o 10 minutos. Entonces no hay que hondar en detalles detrás de cámara, por favor. Te lo va a pedir Panchito. Lo que pasa detrás de cámaras queda detrás de cámaras, chicos. Lo que sí es cierto es que yo ahorita le acabo de preguntar a Coco y Coco me dice que solamente se marcó lo de armar la torre. Sí, pero a ver, Matías, en el corte, Margaracha, al cual tú dices el implacable Margaracha, el que sabe todas las reglas, claramente sabía que se podía armar en el inicio con las dos manos y que a mitad de camino tú no podías parar de jalar para acercarte y acomodar. Porque si no, no tienes sentido. Cuando te conviene recurres a Coco. Ahora Margaracha es la última palabra. No entiendo. ¿Cuándo Coco también lo ha dicho? A mí me lo acaba de decir que no. Matías, si a ti te dicen solo lo puedes arreglar al inicio, ya solo. ¿Qué entiendes? Porque solo lo puedes arreglar. ¿Por qué te tendrían que decir en el medio lo puedes acomodar? Escucha, dijo la palabra solo. Dijo la palabra solo. Solo en el inicio lo acomodas y luego solo. Coco acaba de bajarle la regla. ¿Usted lo quiere? La torre se arregla al comienzo. En ningún momento se especificó que no se puede arreglar a la mitad del trayecto. A ver, Coco. Escúchame, la regla era clara. La regla era clara. Era poner la torre de los cubitos y solo acomodarla ahí. Si se te cae en el camino, si se te cae en el camino, lo acomodas donde se te cayó. Nada más. Escúchame. ¿Y es con una o con dos manos? Con las dos manos antes de empezar. ¿Antes de empezar qué? Eso es lo que se ha marcado. Con las dos manos antes de empezar. Y si se te cae, con una mano. ¿Y por qué en los ocho años que tiene este programa siempre es con una mano? ¿Por qué hoy día se te ocurrió que sea con dos manos? Bueno, es lo que se ha marcado en este juego en específico. No, pero siempre que jugamos cubitos... Escúchame, tenemos que... Lo que hemos cuadrado es... Escuche. Lo que tienes que acomodarlo ordenado para que pueda fluir... Eso está bien. ¿Pero con una o con dos manos? Con dos, dijo. Ya lo dijo. La próxima vez que juguemos un juego de cubos lo van a hacer con dos manos y me van a decir... Matías, Matías. A ver, total... Total. Margaracha, Coco, está aclarando cuáles son las reglas que él ha marcado. ¿Por qué preguntarle y del piso ahora? ¿Y en el piso es con una o con dos manos para sacar el piso? Con una mano. ¿Y Facundo hizo con dos manos? En el piso es con una mano. Ah, bueno. Entonces, ya está. Punto para nadie, entonces. Coco, si armo acá, es las dos manos. ¿Sí? Ok. El piso es con una. Sí. Es con una en el piso, pero acá es dos. Y si dejo caer, con una. Sí, sí. Ahí está. Chicos, está hablando el productor general, ¿ya? De una vez. A partir de ahora, la regla es la siguiente. Todo con una mano, como lo hemos hecho en los ocho años que tiene este programa. Todo con una mano. ¿Listo? Esto es... Ya. Y una vez que colocan y empiezan a jalar y si se cae, recién pueden tocarlo. No a la mitad de camino. Perfecto. Pero este reclamo para nadie, pues. Puro para nadie. Así es. Se repite, Raúl. Que no había ningún...